Por Cristo tenemos una frecuencia FM Quilicura 103.6 FM, amén. Así que también los que no están participando y también tienen un talento y quieren demostrarlo también pueden ir a la radio, están cordialmente invitados. Para eso no hay que pagar, amén. ¿Sí o no? Usted puede ir para allá llevar su demo y hacerlo sonar, no hay ningún tipo de problema. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Queremos dejar con ustedes en este día. Ya, los siguientes músicos que vengan por favor afinen su instrumento. Amén, quiero saludar a nuestro Pastor Galdame que está con su amada esposa, Pastor Galdame. Póngase bien un nuevo Pastor, Pastor lo amo con todo mi corazón. Pastor Mauricio también, Dios le bendiga. Cierro de Dios, de mucha trayectoria. Amén. Recibamos en esta noche con un cariñoso aplauso a nuestra hermana Denise Ahumara. ¡Aplausos! 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 Hasta solamente lo que Dios dirá te Cuando Él levanta tus manos es hora de vencer No alabas, simplemente alabas, que estás durando alabas, en la prueba alabas, que estás sufriendo alabas, no importa alabas, por la banda le escucharás. No alabas, simplemente abriendo caminos, soltando cadenas, sacando espinas, manda a sus tantes conmigo a luchar, no abre puertas, nadie vuelve a lograr. No alabas, simplemente alabas, que estás durando, camina conmigo de noche y de día, levanta a sus manos, su victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios 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 Y simplemente alabas, que estás durando alaba, en la prueba alaba, que estás sufriendo alaba, no importa alaba, por la banda le escucharás. Toda noche se ha abriendo un cabido Por tanta avena sacando el final Manda a tus ángeles contigo a luchar El abrimiento y tan sabio puede cerrar El trabaja para los que confían La vida contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria y amor Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Amén. Y el aplauso espontáneo del público presente. Amén. Gracias, Madre. Seguimos. Amén. Alaba a Dios de cierta alabanza. Amén. Hermosa alabanza.